Música En efecto María sigue siendo la ciudad turística y estudiantil de Venezuela solo que también tiene otros sujetos y otros actores sociales que también comienzan a hacer vida dentro del estado y que también tienen peso, también tienen importancia La universidad sin duda alguna, más de 200 años de historia, no puede desconocerse Hay muchas tareas que hacer junto a la universidad No puede estar el estado divorciado de la universidad ni la universidad divorciada del estado Tiene que existir una armonía, tiene que ver con existencia Y el plan de trabajo, tanto de la universidad como del gobierno, tiene que ser de trabajo conjunto No puede haber posiciones encontradas, por el contrario Tienen que buscar formas de trabajo en común, de apoyarnos La universidad tiene un conjunto de investigadores, tiene un conjunto de bondades que pueden ayudar al estado Y el estado tiene un conjunto de recursos y condiciones que pueden ayudar a la universidad El crecimiento de un nuevo conjunto de universidades es la expresión del crecimiento del conocimiento en el estado de Mérida Mérida tiene la posibilidad de crear mucho más conocimiento a partir de un conjunto mayor de instituciones educativas Y eso es lo que nosotros celebramos Ahora, la generación del conocimiento tiene que recibir también apoyo Y también tiene que tener un espacio para la construcción de la política, para la construcción de ese conocimiento No puede ser tampoco de carácter aleatorio Los temas, los elementos que se van a investigar o los productos que se van a desarrollar También tiene que ser pensado en función de la necesidad del país, del estado de Mérida Y ahí van a haber puntos de encuentro En el que la universidad y nosotros podemos construir, por ejemplo, una mesa de trabajo Para definir cómo resolver el problema eléctrico De generación y distribución de energía para el estado Desde el conocimiento, desde las capacidades del estado y desde la necesidad de nuestro pueblo Esa triangulación perfecta tiene que existir Porque es la única manera de nosotros resolver los problemas Más allá de pensar que los problemas solamente se resuelven con dinero, con dólares, con bolívares No, se pueden resolver problemas reales Con conocimiento, con voluntad y con vocación El tema productivo para nosotros es importante Nosotros hemos hecho el análisis sobre el país dependiente de la renta del petróleo Un país que durante más de 30 años ha hecho toda su inversión basada en los ingresos del petróleo Pero durante más de 50 años ha dependido económicamente solo de la industria petrolera Pero durante más de 100 años se ha dedicado solamente a fortalecer esa actividad económica Y Mérida tiene una condición y una característica completamente distinta Porque nuestra riqueza no está bajo la tierra donde se encuentra el petróleo Nuestra riqueza está allá a 5.000 metros de altura Sobre el nivel del mar Que es nuestro pico Bolívar Es toda la Sierra Nevada Es toda la belleza natural Que es el principal atractivo por el que los visitantes vienen a hacer turismo en el Estado de Mérida Y hay que construir las condiciones necesarias para que ese motor económico se active Se active de manera exponencial No solamente como un pasatiempo, como un distractor Tiene que convertirse en una política pública del desarrollo del turismo Como uno de los principales motores económicos del Estado Acompañado del motor productivo Mérida, Los Páramos, Valle del Mocotí Es zona de los pueblos del sur La zona sur del lago, es zona panamericana Todos esos son ejes productivos del Estado de Mérida Y como motores económicos tienen también limitaciones Porque todavía se produce con estilos rudimentarios Es todavía muy artesanal los modelos de producción Y nosotros tenemos también que acompañar Desde el conocimiento La tecnificación La investigación El desarrollo de genética El fortalecimiento de las mejores capacidades productivas de nuestros campesinos Y pasar a industrializar algunos procesos Que nos permitan a nosotros no solamente decir que podemos autoabastecer El consumo del Estado de Mérida Sino pasar también a darle apoyo al consumo nacional Que comencemos a dejar de depender de la importación de productos alimentarios Para nosotros en Mérida es clave el desarrollo industrial del tema alimentario Voy explicando los motores El turístico, el motor productivo El motor científico tecnológico Tienen que activarse No en vano todo ese conjunto de universidades para el Estado de Mérida Para desarrollar ciencias, conocimientos Para desarrollar la industria química Para desarrollar elementos que nos permitan a nosotros también Hacer engranaje de activación de ese motor económico Nuestros campesinos También han sido parte y han sido objeto de ese proceso de alienación de la sociedad Los procesos productivos tradicionales Los procesos productivos ancestrales No requerían de químicos No requerían de un conjunto de cosas que ahora Productos de lo que ha sido el asedio industrial De químicos para la producción de alimentos Pues nos hace dependientes Yo creo que es importante que ustedes en algún momento Vean la hermosa experiencia Los compañeros de Proimpa Que han podido construir la independencia y la soberanía En materia de semillas de papa Y así como ese ejemplo de Proimpa Nosotros debemos apoyar ese tipo de iniciativas Para que la zanahoria, la cebolla, el tomate, la lechuga, el pimentón, el ajo Todos los productos que nosotros consumimos Sea producto de la investigación propia nuestra Y que la genética sea propia Que recuperemos la semilla ancestral A ver, nosotros tenemos Tenemos que comenzar por reconocer La debilidad estructural De nuestra forma de coexistencia económica Si en el siglo En el siglo XIX Venezuela dependía Netamente Del tema agrícola Y todo el siglo XX Dependió De la actividad petrolera Lo que nosotros decimos Gracias al petróleo Se desarrollaron las vías Sí, claro Hay que comprender cosas De la historia del país Gracias al petróleo La sociedad se desarrolló Sí, seguramente Tiene mucho que agradecerle al petróleo Pero también nosotros Nos convertimos En esa sociedad Que solamente depende De esa renta Que no construyó Otras alternativas Para que esa renta Diera frutos Y Esperamos Solamente de la renta La solución de los problemas La inflación Es producto De una sociedad rentista Y ese problema Hay que resolverlo De raíz Si hay un Estado Que tiene moral Para decir Y para hacer Cosas que permitan Controlar la inflación Es Mérida Y ponemos Los ejemplos El rubro Alimentario Papa 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 La papa Tiene un patrón De medición De precios El marcador De precios De la papa No lo ponen En Mérida Lo ponen En Caracas Sin embargo Nuestros campos Pagan exactamente El mismo valor El mismo valor En campo Por la producción Por la cosecha Eso pasa con el café Eso pasa con la oyama Eso pasa con el apio Con la cebolla Con el ají dulce Con el ajo Con todos los productos Nosotros No tenemos que importar Ninguno de esos productos Por lo tanto Nosotros podemos Construir marcadores Que dependan De la producción propia Del Estado Para empezar A hacer Estabilización De precios En función De la producción Mérida Como Estado Productivo Puede ayudar En alguno De los rubros De lo que llaman El plan 50 Para comenzar A estabilizar La economía Del país Y eso lo podemos Hacer A veces nos preguntamos Por qué los productos Están muy caros Pero nadie se pregunta O le pregunta A los comerciantes Por qué todos los días Le suben los precios A los productos Y el que le sube Los precios A los productos Se queja De que otros productos Están caros Ahí también Nosotros tenemos Que construir Conciencia Conciencia nuestra Conciencia humana Y que nadie pueda creer Que se va a ser millonario Con la venta De un solo producto Nosotros no somos Clase millonaria Nosotros somos Clase trabajadora Hay una clase comerciante Pero esa clase comerciante Es trabajadora Y no puede hacer El día Solamente vendiendo Un producto Hay que construir Un patrón De consumo Venta Distribución Y producción Que permite Equilibrar los precios Es una tarea Del gobierno Nacional Del gobierno regional De acompañar Al pueblo En el equilibrio De esos precios El poder popular Es fundamental Para cualquier Para cualquier gobierno De la era moderna Del ejercicio De la política Ningún gobierno Puede plantearse En ninguna parte Del mundo Gobernar Sin tener articulación Con el poder popular Con el pueblo Con la clase trabajadora Con el proletariado No puede existir Un gobierno Que no construya Las políticas Para atender A los ciudadanos Para los cuales Fue electo Y ahora nos toca Repensar Cómo son esos Métodos de participación Profundizar En la toma De decisiones Y en la En lo que nosotros Deberíamos asumir Como Como una orden Del pueblo Que a veces Le falta Ese elemento Clave Para que De verdad Las asambleas De ciudadanos Las decisiones Del pueblo Tengan El carácter Vinculante Creo que Tiene que pasar A una fase Mucho más profunda No solo Debería ser Vinculante Debería ser Ejecutante Cuando nosotros Hablamos de más Poder para el pueblo Es también decirle Al pueblo Usted puede Resolver Usted Tiene un gobierno Con el que aspira Que le resuelva Los problemas Pero cuando el gobierno Le dice Yo quiero que usted Tenga el poder De resolver El poder De hacer El poder De ser Ese poder Transferido Es sumamente Importante Todos los Espacios De participación Tienen que tener Expresiones De poder Sin duda alguna Tiene que haber Una reingeniería De la prestación Del servicio Del transporte Que hay que repensar El servicio Del transporte Los carritos Por puesto Las usetas Las unidades De transporte Grandes Que hacen La misma ruta Que el troll Y no se han convertido En lo que debieron ser La alimentación De las distintas paradas Para llevar De un lugar a otro A los usuarios Nosotros Seguimos teniendo El mismo El mismo servicio Pero con menos calidad Y eso obedece También a otros patrones Los transportistas Nos dicen Tenemos problemas Con los repuestos Con las partes Con un conjunto De cosas Que uno Los puede comprender Pero que sin embargo Hay que pensar En redefinir Todo el proceso De prestación Del servicio Del transporte Y estoy seguro Que más de uno De los que hoy Tienen aspiraciones De ser prestadores Del servicio Si uno les presenta Una oferta De una ruta Alternativa Va a aliviar La carga De lo que es hoy Ese sistema Congestionado Y también hay que decirlo Ese sistema De transporte Masivo Fue violentamente Atacado Durante varios meses Más de 3 mil millones De bolívares En pérdida Entre unidades De transporte Las paradas Y los servicios Eléctricos Bueno Eso hay que comenzar A recuperarlo Y en los próximos días Ustedes van a ver Que vamos a hacer Un trabajo Hermoso Para la recuperación De toda la ruta Del trocable Y el trolebu Tienen derechos legítimos De irse Buscada otra oportunidad Claro que lo tienen Si Y es muy legítimo Buscar otras alternativas Eso no se le reprocha Solo que en su tierra Es donde tienen Más posibilidades Y más oportunidades Donde tienen Realmente Las condiciones Suficientes Como para encontrar Un futuro mejor Ese esfuerzo Que quieren ir a dar En otro país Tengo aquí con nosotros Esa fuerza de trabajo Esas capacidades intelectuales Que tiene la juventud Póngala al servicio Del país Que cuando usted se vaya Del país Va a hacer exactamente Lo mismo Pero para otro No para los suyos Nosotros creemos En la juventud Yo particularmente Creo En esta nueva generación Si hay un quiebre Generacional Esta juventud No es la misma juventud De los años 80 Y de los años 90 Es completamente distinta Hay unos patrones Completamente distintos Hay unas barreras De fronteras Que son diferentes Las redes sociales Nos han acercado Y nos han Desdibujado mucho Las fronteras Que nos separaban antes Pero que esas fronteras No son un límite Para nosotros Luchar por esta tierra Por esta Por la que nosotros queremos Yo creo que no solamente Hay que culpar a la derecha También tenemos que culparnos Nosotros muchas veces De no saber entregar el mensaje De no saber decir Que el socialismo Está cargado De profundas raíces humanistas De saber Que Lo que ha ocurrido En esa ruptura Del tejido social Obedece A errores comunes Que se van acumulando Y se van convirtiendo En detonantes Yo creo que Fundamentalmente Quienes Incitaron a la violencia Quienes Incitaron al odio Quienes sembraron Todo ese conjunto De condiciones Para que Existiera Un estallido social Creyeron que Con ese tipo De Estrategias Podían hacerse Del poder Pero nosotros También Nos faltó Construir El discurso Correcto Nos ha faltado Decirle A esos muchachos Que están allí Que Con la violencia No tienen futuro Y Cuando Encontramos Hoy Gente decepcionada Porque se vieron Utilizados Gente que Entendió Que la vía No era La vía violenta Que no era Ese El camino correcto Hoy Más que nunca Creo que nosotros Tenemos que profundizar El mensaje de paz El mensaje De tolerancia Nosotros Tenemos que ser Más practicantes Aún El presidente Nicolás Maduro Lo hizo Llamando al diálogo Llamando al Reconocimiento Llamando A la discusión De temas Pero no fue suficiente Porque no es un solo hombre El que llama al diálogo Tienen que ser Todos los hombres Todas las mujeres Tienen que ser Toda la sociedad Que entienda Que tiene que existir Un diálogo Un diálogo De reconocimiento De respeto De tolerancia Entre todos Y la iglesia La iglesia tiene que jugar Un papel importante Porque la iglesia Desde la espiritualidad Nos llama al reconocimiento De hacer un acto De constricción Un acto de constricción De toda la sociedad Que no empecemos A señalar al otro Sino decir Por mi culpa Por mi culpa Y por mi gran culpa Las cosas que han ocurrido Las cosas que se han hecho mal Las cosas En las que no hemos estado De acuerdo Y que a partir De ese reconocimiento Nosotros podamos Dar un salto adelante Y nosotros podamos decir Vamos a una construcción De una sociedad distinta Una sociedad de paz Una sociedad de futuro Una sociedad De desarrollo Para usted Para mi Para su familia Para su familia Para la de todos En los modelos Hay quienes En socialismo Les da temor A hablar de cosas El socialismo Implica generación De riqueza Igual que el capitalismo Ambos Como modelos En sus planteamientos Necesariamente Deben generar riqueza Solo que hay Una gran diferencia El capitalismo Busca generar la riqueza Para la acumulación En unos pocos El socialismo Busca generar la riqueza Construir las condiciones De riqueza Para ser redistribuidas De manera justa Y equitativa A cada quien Según su necesidad Y a cada cual Según su capacidad Significa que busca Una armonía Y un equilibrio En la sociedad Esa sociedad Que debe ser Una sociedad perfecta De entendimiento Una sociedad De crecimiento Constante y permanente Que vaya en equilibrio Con la naturaleza Que no vaya En crecimiento En deterioro Del planeta Y ahí los invitamos A que se sumen Como fuerza trabajadora A la construcción De un modelo De sociedad Que vaya En correspondencia Con la necesidad Del pueblo Cuando nosotros Iniciamos una lucha La iniciamos Por convicción El amor a esta tierra El amor a esas montañas El amor a estos cerros El amor a nuestros barrios A nuestras comunidades Es lo que nos mueve Porque nosotros Venimos de ahí Luchando desde Muchas dificultades Desde Cientos de adversidades Que pasamos Como pueblo Y cada cosa Que uno hace Lo hace con sentimiento Por amor Por amor a esta tierra Por amor a Meria Es todo lo que nosotros Hacemos Por amor a Meria Y es todo lo que vamos a hacer Chao 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 Gracias por ver el video.